A más de 5 mil millones de pesos asciende la suma que por impuesto predial le adeudan al municipio de Cartago los propietarios de predios rurales. Por este motivo, la oficina de rentas ha emprendido una campaña con los deudores para concertar formas de pago y darles a conocer algunos beneficios a los que tienen derecho. La deuda del predial en el sector rural en este momento es más o menos 5 mil millones de pesos. ¿Y se le está invitando al campesino a que venga acá y concerte con la Administración Municipal el pago de la deuda? Sí señor, la idea es esa, que el campesino venga, acuerde según sus facilidades, no las facilidades de nosotros sino las facilidades de él porque ya todos sabemos que para ellos es aún más difícil conseguir su dinero, su alimentación y su sostenimiento. Las visitas a los cerca de 1.300 predios rurales que existen en Cartago pretenden acordar una forma de pago sin que los deudores se afecten. La idea de nosotros es acercarnos no solamente para hacer el cobro sino también para contarle a la gente de qué se tratan los acuerdos de pago para que haya más facilidad. Acuérdense, pues quiero también que tengamos presente que con los acuerdos de pago ese 30% de intereses de usura quedan congelados y ya los intereses que siguen corriendo a partir del momento del acuerdo de pago son más o menos del 3%, entonces la diferencia es mucha. Es una labor interinstitucional que busca fomentar la cultura de pago entre los contribuyentes. Como ya sabemos pues que estamos tratando de que esta ciudad, región que está construyendo nuestro alcalde Carlos Andrés nosotros la idea es o a lo que él quiere llegar es que todos estemos unidos pues obviamente por la misma causa que es Cartago en este momento nos está ayudando Tesorería con los acuerdos de pago que les estoy diciendo nos están ayudando de gobierno las personas de familias en acción y así todas las dependencias que digamos tienen que ver con este proceso pues vamos por lo mismo.